En general somos actores, guionistas, pero en representación un poco de los trabajadores de la cultura. Hemos decidido encerrarnos en el teatro español, símbolo de protesta contra los recortes brutales que está haciendo este gobierno a los sectores más débiles de la sociedad. Y la cultura, como parte de esa sociedad, está sufriendo unos recortes muy importantes, no solamente el famoso 21% de IVA que sí nos afecta, sino por ejemplo todo el teatro que se hacía en el Estado, el programador y la administración ya no contratan. En Madrid, por ejemplo, se están contratando compañías aficionadas que no cobran y hay deudas de compañías de teatro profesionales que han tenido que cerrar por deudas que han tenido gracias a la administración. Y nos hemos hartado y creo que la lucha en la que estamos es la de los actores, actrices, gente del espectáculo y la de toda la sociedad. Pensábamos que era el momento, dado que los ataques están siendo tan frontales, brutales y con falta absoluta de humanidad respecto a los ciudadanos de este país, que pensábamos que teníamos que dar un pasito más allá y hemos decidido ocupar el teatro 24 horas hasta la manifestación de mañana. ¡Gracias!